Plaza Glorias de Barcelona y tenemos aquí delante cuatro máquinas, cuatro pilotadoras que hacen pilotes por debajo del nivel del suelo a 30 metros y ahora lo vamos a ver más de cerca, un momento y aquí tenemos a las pilotadoras de más de cerca, están barrenando barrenando con tierra muy frágil y están barrenando más o menos a un nivel de 30 metros debajo del suelo para encontrar la roca y ahí a través de hacer un pilote, a través de hacer un pilar que la carretera lleve toda la presión a esos pilares está haciendo tres barrenas y sale el humo ahí conforme está barrenando y como veis son máquinas que van muy lentamente pero van bajando van bajando todo el pilote y veis aquí que hay cuatro, tres trabajando una está parada, ayer también había problemas en esa máquina estuvieron los arquitectos allá mirando los problemas que había como veis son máquinas que parecen muy antiguas pero son las típicas para trabajar y como veis es la forma de ir haciendo esos pilotes con estas pilotadoras y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle un buen like, like, like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!